No todos los días tenemos a grandes campeones aquí en Córdoba TV Y esto es un orgullo y de verdad que tienen que estar muy atentos de lo que nos van a contar Porque tienen una experiencia amplísima Tanto como que han conseguido ser campeones de España de paso doble Con nosotros están Pedro Ramírez Pedro, bienvenido y enhorabuena Encantado Y acompañado por una belleza como hay pocas también aquí que pasan por el plató Paqui Valera Muchísimas gracias Paqui, muchas gracias también Os voy a tutear a los dos con vuestro permiso Muchísimas gracias también a ti por acompañarnos Sois pareja pero también fuera del escenario Sí ¿Cómo se lleva eso? A ver, de ser pareja 24 horas al día De toda la vida, pareja de toda la vida Pues muy bien, mejor todavía Porque el baile es lo que realmente nos ayuda a mantenernos unidos Aparte de otros muchos problemas Pero el baile es como un hobby que tenemos a media Y hace de nosotros pues una vida Claro, el feeling se tiene que notar también, ¿no? Cuando uno baila, de ahí a lo mejor el secreto de ser campeones Puede, puede que sea Puede que sea ¿De dónde viene Paqui esa pasión por el baile y cómo os dedicáis vosotros desde hace ya tanto tiempo al mundo del baile? Pues no sé, yo a mí desde luego el baile me ha gustado de siempre Y cuando tuvimos la oportunidad de empezar a bailar y estar con grandes amigos Porque es una gran familia Sonderson es que es una gran familia Pues entonces nos ayudó a seguir Y además es que esto es que también es casi una terapia Porque para todos los problemas que se puedan tener Pues esto es un quinta pena Así que yo se lo aconsejo a todo el mundo Sin excepción de edad Que sigan, que vengan a bailar Que verás cómo se van a encontrar muy bien ¿Cuántas horas le dedicáis vosotros a la semana al baile? Porque para ser campeones de España yo creo que esto tiene que ser casi una profesión Bueno, casi Hay veces que muchas y otras veces que pocas Porque depende de cuándo El tiempo que uno tiene Cuando tenemos tiempo Y cuando se apremia el tiempo Porque viene un campeonato o algo Pero cuando el campeonato no está cerca Para que le dedicamos Pues una hora al día de luna a viernes Está bien, está bien O sea, es posible ¿Dónde os dedicáis vosotros al baile? Pues en la sala de ritmo En la sala de ritmo Allí tenemos sitios para ensayar Tenemos nuestros profesores que nos ayudan Que nos corrigen Y bueno, algo hacemos en nuestra casa Cuando se nos ocurre cualquier cosa También Sí Se ocurre, mira, que aquí este paso Podríamos ponerlo Lo hacemos en casa Retiramos los muebles Sí Y lo hacemos Pero generalmente en nuestra academia Con nuestros profesores Con nuestros compañeros Habéis hablado de que el baile es un quita penas Pero también mantiene el cuerpo como lo tiene que mantener Es decir, en forma Sí, sí, sí Nosotros nos sentimos mucho más jóvenes que la media de nuestra edad Sí O por lo menos nos comparamos y nos vemos y nos sentimos más jóvenes y más contentos Y decir, oye, qué bien estamos nosotros Sí, sí, sí Es así Hay que dedicarle tiempo Ya como hemos comentado Bueno, pues a veces tenéis un poquito más Otras veces tenéis un poquito menos Pero sí que es cierto que yo creo que hay que tener tiempo y pasión, ¿no? Sí Porque aunque uno aprenda a bailar Que no sé yo si todo el mundo puede O algún patosillo, patosilla por ahí no puede bailar Pero hay que sentirlo Sí, eso hay que sentirlo Y hay que gustarle A mí, realmente, cuando empezamos No es que fuera yo ella Era la que le gustaba Ah, o sea, que tiró ella Fue ella la que tiró Sí Pero al final me gusta a mí tanto más que ella O sea, que te enganchó Sí, me enganchó Te enganchó Le vas a tener que dar las gracias de toda la vida Sí, yo se lo estoy dando siempre Bueno, ¿cómo es el nivel de baile en España? Porque cuando uno dice Oye, que soy campeón de España de paso doble Que esto no lo consigue todo el mundo ¿Cómo es el nivel y cómo habéis ido evolucionando vosotros? Bueno, se evoluciona El nivel es bastante bueno Bastante alto Y bastante alto Y nosotros, pues sí, hemos ido evolucionando bastante Porque yo miro videos de hace 10 años Y la verdad que no me reconozco ahora Ahora, pues se evoluciona con la ayuda de los profesores Evidentemente Y con un poquito ya de tabla y de conocimiento de las cosas Y se va evolucionando Pero en España hay afición Hay bastante afición Sobre todo Sobre todo para divertirse Sí Hay mucha afición Y está viendo Y empezando a ver mucha afición Mucha afición Para asociar Para bailar socialmente Y divertirse Bueno, nosotros os vamos a ver a continuación bailar Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!